Y esta semana se conmemoró el Día Mundial del Sida, cuando en el mundo, de acuerdo con el más reciente informe de ONU-Sida, más de 38 millones de personas viven con esta enfermedad, de las cuales 1.7 son niños de hasta 14 años de edad. Solo en 2020 los reportes indican que más de un millón y medio de personas contrajeron el VIH y más de 690 mil murieron por complicaciones que son relacionadas con el Sida. En América Latina hubo un aumento del 21% de los casos, siendo Chile, Bolivia, Brasil y Costa Rica los países con mayor incidencia. Con nosotros está la doctora Dadilia Garcés, quien es epidemióloga y profesora del Miami-Dade College. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las complicaciones que son más frecuentes en un organismo con VIH que se infecte de coronavirus? En este tipo de pacientes, como tienen el sistema inmune comprometido, la reacción del virus es mucho mayor y esto lleva a que terminen hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Y el riesgo de sobrevivir es mucho menor, dos veces menor que la de una persona normal. Es decir, que por cada persona que no tiene HIV, dos fallecen del COVID-19. Ahora, ¿puede la vacuna minimizar estos riesgos y las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes? Definitivamente la vacuna hay que aplicarla en pacientes con HIV por este riesgo y es una de las medidas prioritarias que se tienen que tomar porque la vacuna permite que el sistema inmune esté mejor entrenado y disminuye la probabilidad de enfermar o morir por el COVID-19. ¿Deben tomar estos pacientes, doctora, algún tipo de otra medida como usar la mascarilla, protegerse más aún tomando en cuenta su condición? Sí, tomando en cuenta su condición siempre las medidas de mitigación son de gran ayuda más la vacunación, es decir, el usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente y evitar lugares que haya muchas personas y que estén conglomeradas. Todas estas medidas contribuyen a que el paciente disminuya la probabilidad de contaminarse o de contagiarse con el COVID-19. Doctora, a su parecer, ¿cómo ha afectado la pandemia la distribución de los químicos y los reactivos y pruebas y tratamientos también del SIDA? Tenemos que considerar que los cierres en general de los países han llevado a que la cadena de distribución se haya interrumpido en todas las áreas, desde simples elementos como los frascos donde se colocan los medicamentos antirretrovirales hasta los principios activos y su distribución dentro de las mismas comunidades. Así que los países, sobre todo los más pobres, han sido los más afectados o aquellos en que el sistema de salud está desquebrajado o es débil se han visto muchísimo más afectados por esta pandemia porque la distribución es algo primordial para estos pacientes de HIV. Doctora, a pesar de los llamados que hacen organismos como ONU-SIDA o la OMS, la OPS en el caso de América Latina, ¿cree usted que hay conciencia de esta situación que se presenta con los pacientes de VIH en el mundo? Definitivamente hay que informar más sobre la situación que está pasando. Algo alarmante y sobre todo es el número de mujeres que se ve afectado por esta enfermedad y que están embarazadas. Como mencionaba el doctor o la persona en tu entrevista anterior, el hecho de que las mujeres no puedan recibir durante el embarazo el tratamiento implica que ya van a ser dos pacientes con HIV. Así que vas a tener un recién nacido con HIV por no recibir el tratamiento a tiempo. Este tipo de tratamientos no se puede suspender porque lo que se ha logrado como una enfermedad crónica empieza a retroceder y a tener consecuencias severas. Muchísimas gracias doctora Dadilia Garcés desde Miami. Una nueva pausa, ya volvemos con mucho más.